MÚSICA De Tecos El chileno Sebastián González Ahora sí Chabagol señores Y por mostrar el chapulín Amarilla Abraza al árbitro Una situación Realmente poco común Vamos a la reflexión de la jugada Él entra con la zurda Deja todo el vuelo de la pierna El arquero hace por Por desviar el balón Pero el rebote sale hacia adelante Y aprovecha perfecto Sebastián González Ahora sí Chabagol Para marcar el gol de la visita Y la cosa se pone difícil Para la monarquía Ahí está Otra vez la jugada Imposible El hombre de los guantes negros No logra evitar caer su marco Mucho había hecho Moisés Muñoz Deteniendo el primer fogonazo Del Chabagol Para su desgracia La pelota no se fue a un lado Sino le quedó ahí Al chileno Que en el área Es un depredador Siempre termina bien Ese tipo de jugadas Y aquí pone en ventaja Ya la autónoma Lo hizo muy muy bien Pero ya sabemos Que es diferente Hoy buena pelota Sebastián González Chabagol Puede venir el disparo Ya se abrió el ángulo Sale Bava Corta Uno Centro Remate En la línea Tiro Gol 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 De los decos Sebastián González Chama El resto Il resto ¡Gol! 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 El segundo gol, ¡Gol! Gol de Tecos, Sebastián González llama gol, el chileno, 2 a 1. Y lo que va a terminar siendo, si el marcador se termina leyendo de esta misma forma, para los Tigres, con los que pelean directamente el descenso, no les ha ido nada bien. Y lo decimos porque ya estamos en la parte final del partido, perdieron con Veracruz, perdieron con Puebla y ahora Tecos. Metlich, la primera pelota que toca, un hombre descarado, de buena técnica, ya lo comentaba Emilio Alonso y Carlos Godínez, y define de muy buena forma el Chamagol, que me parece que con esta actuación se podrá ahora sí meter de lleno ya las funciones, a las que es contratado, para las que es contratado, que es la de marcar goles. Gran fase de Metlich. Qué pelota, eh, de Pablo Metlich, qué recepción de Chamagol. Ya subieron los grandotes, solo un defector del equipo de Tecos, y la pelota no está en el ángulo. Recta, quinta, atrás, sacaron la pelota, viene el descuento, gol. Gol. De De Deco, de todo el regreso, Chamagol. Un rebote. Encuentra un rebote que va a ser normal. Gracias. 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 No, no, no I'm gonna go it alone Although I'm lonely You see you let me down so many times before But right here mama You are the only The only one I love But I've shown you the door If you could see me now To when I was back then You swear I was a different girl Oh, believe me boy I had to make a choice No more will you destroy my world No more will I pretend Don't need the service issuing Cause I'm stronger on my own I'm stronger on my own Cause right now I see Just where I wanna be And it's better on my own I'm stronger on my own No more will I pretend Don't need the service issuing Cause I'm stronger on my own I'm stronger on my own Cause right now I see Just where I wanna be And it's better on my own I'm stronger on my own Did you care, did you ever love me Cause you never let you in the feeling show I need love, your understanding But you held me back I had to let you go When I saw the light It was plain to see That you and I were never right Oh, believe me boy You reap the seeds you sow Your bags are packed And left the door No more will I pretend Don't need the service issuing Cause I'm stronger on my own I'm stronger on my own But right now I see Just where I wanna be And it's better on my own I'm stronger 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 on my own